Los animales me importan. Llegó gracias a Mishkat y Carnipets. ¡Fría! ¡Le presento a Fría y a Chaparro! ¡Mis acompañantes el día de hoy! Mira, está pendiente su mamá, ¿no? Mira, y tú, Chaparro, estás contento. Hoy tenemos un gran programa, señoras y señores. Y estamos con, ¿cómo se llaman? Chaparro P y Frida. Ella, qué bonita está Frida, ¿no? Un aplauso para Fría que nos acompañará durante todo el programa. Lo único que tienen que hacer, ya lo saben, ¿ah? Contar cuántas veces aparece Frida en foto durante el programa. ¡Y listo! Va a salir un post. Y en ese post, al final del programa, ustedes tienen que poner cuántas veces apareció y tu mascota será famosa y me acompañará. ¡El siguiente programa! Vamos a ver... ¡Ah! Mira, qué bonito. ¿Qué me dice Chaparro? Que muy mal, Pancho, ¿ah? Muy mal. En el libro salgo yo en la portada y tú ni lo ofreces. ¿De verdad? ¿Es verdad? Ahí sale Chaparro en la portada. Exactamente. ¿Ah? Con su hermano Rocket y con Wendy. Ese Chaparro. Y, ¿cómo me dices? Pancho, te olvidas el teléfono. ¡Ya! Sí, sí, no te preocupes. El teléfono es 9-2-4-0-24-3-3-1. Ese teléfono para que tú te lleves el libro. Y ya lo sabes, si tu mascota quiere que sea famosa, nosotros nos encargamos. Ya, Chaparro. ¿Chaparro se quiere ir? ¡Uy, ven, ven! ¡Uy! Ya, Chaparrito. Ya. Quédate con Frida porque es el momento de Frida. ¿No? Y Frida me dice, qué bonito es viajar. Ya pronto se va a acabar todo esto. Y podré viajar con mi mamá a todo el Perú. Porque primero vamos a conocer el Perú de nuevo. ¡Ojo! Se acaba. Todo esto se acaba. Ustedes han visto que en Israel ya celebraron la libertad. Que en España también están celebrando la libertad. En países europeos, en Wuhan, ya hay conciertos. Bueno, esa es la ventana del futuro de nosotros. Yo calculo que en tres, cuatro meses también vamos a estar en libertad. Y Frida va a ir a viajar. ¿Y a dónde quieres viajar? A Tingo María. Veamos esta nota. En una tierra llena de secretos, la aventura se encuentra en cada rincón de selva. Rodeados de las más impresionantes postales, Tingo María se convierte en nuestra fuente de adrenalina. Lanzarse al vacío genera en el cuerpo un golpe químico, activando sentidos, acelerando el corazón. Cada palpitación es un goce extremo y gracias a Mono Adventures, Pancho lo va a disfrutar como un niño. ¿Qué vamos a hacer ahora? El día de hoy vamos a hacer el deporte llamado C-Ply. ¿Y de qué se trata? Consiste de desplazarse de un lugar a otro mediante poleas. ¿Como canopín? Exacto, como canopín o llamado también tirolesa. La tirolesa consiste en una polea suspendida por cables montados en un declive o inclinación. El impulso es debido a la gravedad. ¿Hay algún arnés especial así para tirarme tipo Superman? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Buenazo. Ahí está, ¿ese es? ¿Ese es? ¿Ese es el arnés? Perfecto, yo me quiero tirar así. Ya, excelente. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Estamos listos, claro que sí. ¡Yi! Fue una broma eso de Superman, ¿ah? Pero de verdad ¿me puedo lanzar como Superman? Te he dicho que sí. ¿Sí? Aquí lo puedes practicar. ¡Ay, qué chévere! Vamos a hacer lápiz. A ver, ¿cuál es el arnés de Superman? Este es el arnés. ¿Ya? Sí. Está completamente certificado. ¿Ya? Es completamente seguro. Empezó a llover. Igualito es. Igualito. Más bacán todavía. ¡Ah! Ya. Ya, lo justo. Mira, para que tú puedas probar que no vas a tocarte con el piso, puedes tirarte los brazos hacia adelante. Tira los brazos. Alza, madre. Alza los brazos. Alza, 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 alza los brazos. Suspendido solo por un cable de acero, tus miedos palpitan en tu pecho mientras la selva te regala un paisaje inigualable. Uno, dos, un... debería ser. ¡Ah! ¡Qué bestia! Ya, yo sí me tiro de la otra. Pancho ha disfrutado tanto que repite el viaje, logrando obtener preciosas imágenes de la selva. ¡Ey, ey, ey! ¡Sumar! ¡Aparece! ¡Ay, c***! ¡Listo! Miren ahí. Maestros de maestros, ¿ah? ¿Qué tal la aventura? Vamos a manejar al buggy. ¡Listo! ¿Qué tal la aventura? Yo voy a seguir mi camino. Gracias. Esto no acaba aquí. Tingo María nos tiene más aventura. Ahora estamos camino a la Catarata de Honolulu. Aquí estamos en Honolulu con la comunidad y vamos a ver la Catarata Escalada de Honolulu. ¡Vamos! El golpe del agua contra la piedra genera no solo un sonido inconfundible. La energía que rodea estos parajes es liberadora. El verdor expulsa olores únicos y la sensación es un deleite para los sentidos. ¡Desciende toda la energía! ¡Qué bacano, Honolulu! ¡Ahora para salir! ¡Ahora, P. Pancho! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Pancho se anima a subir hasta la segunda caída. Para ello, debemos ascender unos metros más por el bosque. ¡Sí! 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 Con la misión de obtener la mejor vista, llegamos hasta la tercera caída. Desde aquí son aproximadamente 30 metros de Catarata. ¡Ah! ¡Uf! ¡A contemplar la maravilla maravillosa! ¡Increíble! Dejamos Honolulu con estas imágenes de niños disfrutando del agua pura de su selva. Y con Pancho refrescándose, porque no se espera otra catarata. Esta vez, la de Santa Carmen. Estamos rumbo al sureste de Tingo María, a la localidad de Santa Carmen, con 830 metros sobre el nivel del mar. Estamos yendo a Rapel. Vamos a preparar una catarata. Experiencia increíble. Todo aquí se encuentra cubierto de una frondosa vegetación. El recorrido en ascenso te lleva a varias pozas en estado natural. Una vez en la cima, Pancho no lo duda y se deja caer. Por supuesto, con los equipos y la seguridad necesaria. estenirando con Tito Glover. Eres centra de vacaciones del recipiente a tu costado, pero el objetivo se logra. ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué tal la adrenalina? Lo hicimos. Bien ahí. Hemos querido demostrarle que Tingo María es un paraíso con múltiples opciones. Si quieres belleza, la tienes. Si quieres aventura, la tienes. Si quieres que el corazón se te salga del pecho, lo tienes. Sin duda, uno de los lugares más hermosos del mundo y muy cerca de usted. Nosotros vamos a ver una nota diferente, la nota osita, Andrea. Pero antes, para amenizar un poquito, veamos a nuestro reportero haciendo TikTok. No, pues, ¿en dónde estamos? Nuestro reportero se fue a hacer un gran reportaje, una gran nota y terminó haciendo TikTok, revolucionando todas las redes sociales. José Luis, el gran José Luis de Sosa. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, vamos a ver la nota osita, Andrea. Más personas se vienen sumando al cuidado del medio ambiente. Es por ello que vamos a conocer a osita, Andrea, quien es una activista que viene limpiando las calles de Lima. Todo nace por mi hija. Ella es a quien yo le debo todo y como madre, yo quiero darle un mejor mundo, un mejor futuro, poder revertir, aunque sea algo, de lo que hemos apasionado nosotros los adultos, que hemos sido responsables de todo esto. Dejarles un legado lindo a todos los niños de un mundo mejor. El objetivo es que más personas se unan, que más personas nos demos la mano, que realmente sí la unión hace la fuerza. Hace poco hice un evento, vinieron muchas personas, vinieron las municipalidades de San Juan de Miraflores, de Santiago de Surco y el cerro que estaba sucio y que creíamos que era imposible limpiarlo, se hizo posible y se dejó limpio. O sea, sí se pueden hacer cambios si nos unimos todos. Así tendría, ¿cuáles son los implementos que utilizas o vamos a utilizar para de esta manera limpiar esta parte del centro de Lima? Bueno, porque siempre en la basura te encuentras con vidrio, o sea, puedes encontrar con cosas punzantes. Yo me pongo estas botas que son de hule, que tienen la base muy gruesa, entonces ahí no pasan peligro. Estos guantes de látex negros que son muy buenos, muy fuertes y hasta el momento he limpiado y me ha ido súper bien y he recogido, como te digo, vidrios, he encontrado de todo y con esto y siempre para el polvo, porque siempre levanta polvo, me pongo unos lentes y me recojo el cabello. Listo, luego de ponerlos ya dos implementos para empezar la limpieza, estamos listos para empezar con este reto del cual vamos a limpiar parte de lo que vendría a ser a orillas del río Rima aquí en el cercado de Lima. Estamos ya listos justo para empezar a limpiar esta parte de lo que vendría a ser cerca al río Rima. Sí, van a ver un antes y un después y van a ver cómo realmente debería ser este lugar hermoso. Los residuos que mayormente encontré fue plásticos, muchas mascarillas, he encontrado cartones, he encontrado recipientes, he encontrado vidrios rotos. Lamentablemente una vez encontré hasta un perrito muerto entre la basura y a mí me dolió eso en el alma porque yo adoro los animales. La verdad que me apena, hay muchas cosas que me apena pero de ahí yo me pongo a pensar qué puedo hacer yo entonces ahí es que empiezan a accionar. Una persona tira algo y la segunda persona que lo ve dice oh, lo hizo, yo también lo voy a hacer. Como ya el río Rima ya está tan cochino que ya las personas no les duelen tirar una basura más porque ya está cochino pero imagínate ya ver el lugar impecable o sea, ya te pones a reaccionar y dices ¿qué estoy haciendo? ¿qué tengo que aprender? A eso es lo que yo quiero que este mensaje llegue a los niños y que los niños se siguen a sus padres. Yo agradezco mucho que desde que he empezado a hacer estos videos he tenido mucho apoyo de mis ositos así yo los llamo mis ositos he tenido el apoyo gigantesco de ellos y ellos me dicen osita tú dinos dónde es y voy a estar ahí entonces sí hay gente buena de verdad y yo voy a pronto a iniciar una convocatoria para limpiar un lugar en específico acá de nuestro lindo Perú y si quieren sumarse pueden contactarme en mis redes sociales estoy como Osita Andrea me pueden encontrar como Osita Andrea en Instagram en Facebook en TikTok y ahí van a ver todas las noticias que les voy a traer y si quieren sumar pues excelente muchas gracias por querer sumarse a esta iniciativa tan bonita de dejar nuestro mundo un mundo mejor ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Limpiar las calles promover motivar José Luis no va ni en su casa y mira lo que está haciendo gran acción gran gesto un aplauso para el gran José Luis que ahora se dedica a hacer TikTok ahora vamos a conocer un personaje una historia que les va a llegar al corazón un señor que hace un mea culpa ¿no? manejando la moto fue imprudente y perdió una de sus piernas él ahora rehabilita mascotas que son bravas ¿no? que tienen problemas de de y son peligrosos vamos a ver hoy conoceremos a Ian Carlos un hombre que luego de haber sufrido un trágico accidente se convirtió en un rehabilitador de animales él es sinónimo de fuerza y perseverancia acompáñame a ver su historia yo trabajaba como seguridad como te cuento era chofer de la familia de mercado y bueno yo me compré una moto lineal y perdí la pierna en un accidente de moto lineal vi mi muerte y en vez de morirme porque me dijeron Giancarlo despídete yo no sé qué ese fue Dios que me dijo Giancarlo despídete y yo dije no me voy a despedir me dijo despídete yo dije no me voy a despedir y me dijo entonces derrapa porque vas a perder la pierna y yo decidí derrapar y literalmente no me pasó nada en ninguna parte del cuerpo solo se se trituró la pierna luego me fui en coma porque me desangré y cuando estuve en coma de nuevo vino la voz y me dijo Giancarlo soy Jesús el dador de la vida respira ahora y yo abrí mis ojos y cuando abrí mis ojos será el día de mi cumpleaños luego fue el choque fue cuando me voy y me miro en el espejo sin la pierna es más yo creo que son pocas las veces que quiero traer eso a mi memoria porque es fuerte el impacto que tiene al no verte completo Dios ha sido bueno y me ha tenido paciencia me dijo Giancarlo has caminado 37 años por esta vereda acá y ahora yo te voy a enseñar a caminar por esta vereda acá y cuando me dijo eso yo dije bueno voy a aprender a caminar con una pierna que era la vereda que me toca aprender a caminar y Dios ha sido fiel y bueno no me ha faltado el trabajo como puedes ver me desenvuelvo no perfecto porque nadie dice perfecto pero conozco el tema de lo que es rehabilitación canina sin haber estudiado y aparte que lo puedo dominar y lo puedo dominar con una pierna y así me traiga un perro literalmente que nadie lo quiere manejar yo sí me voy a atrever a manejarlo porque tengo confianza en que simplemente tengo que ver por qué el perro se comporta de esa manera y voy a poder ayudarlo él es anticucho anticucho tiene 10 meses es un labrador anticucho tiene el problema que es ansioso a la hora del paseo la dueña me contacta porque me dice que el perro la jalaba por todo lado tenía esa es la primera problemática la segunda problemática es que al perro cobrar confianza y jalar ahora empezó a morder también cuando la señora no accedía a lo que quería el perro el perro agredía mordiendo entonces la señora me llamó me contactó y me dijo necesito que trabajemos esto y aquí estamos con anticucho ¿cómo lo rehabilito? simple y llanamente le enseño a anticucho que estar en el parque es divertido ¿cómo le enseñas a un perro de 10 meses que estar en el parque es divertido? lo dejas que use la nariz lo acercas a diferentes perros para que el perro vincule oromas feromonas se grave y entonces busque en el pasto aromas feromonas que dejan los perros y comienza a aprender a orinar y hasta que encuentra un perro y comienza a jugar y ahí empieza la historia del perro la perrita se llama Ami esa perrita es un caso de agresión era una perra que mordía literalmente a los dueños y a todos los perros que se acercaban los atacaban no era una perra social a esta perra le enseñas a ser tolerante como ella sabía agredir yo le enseño a quedarse quieta y a ser tolerante se me acerca X perro a mi alrededor y yo no tengo derecho de moverme simple y llanamente me voy a dejar voy a aprender a dejarme oler para el tema de las mordidas le voy a abrir la boca y le voy a poner mi mano adentro y le voy a enseñar a que bote mi mano de su boca porque antes ella mordía y presionaba ahora yo le meto la mano dentro de la boca y como es incómodo que le metan la mano ella lo va a botar entonces ya no te va a morder yo entiendo que las personas que contratan entrenadores que contratan personal de rehabilitación como yo o X servicio yo entiendo que ellos confían a sus perros pero ellos se tienen que hacer parte de la rehabilitación porque si no va a suceder lo que pasa normalmente el perro se comporta tranquilo y educado con el rehabilitador o con el paseador o con el entrenador pero a su amo no lo respeten la casa ¿por qué? porque el entrenador no le dio las herramientas al dueño de la casa para que él aprenda a seguir la rutina que ha hecho el rehabilitador o el educador canino lo primero que tiene que hacer un perro desde que es cogido por un rehabilitador o un entrenador es dejarle en claro al perro que ya no va a ser más el líder por consecuente no va a caminar delante de mí y no va a caminar jalándome nunca más la regla número dos no trencen no hagan presión en el lazo porque si no el perro siente la intensidad y va a comenzar a jalar simplemente lo cogen con tranquilidad ¿no? relajados ¿qué hagan? cam cam y ya está quieres que el perro se siente volteas volteas caminas sigues caminando el perro no te está jalando sit lo ayudas mira ya está no se resientan con ninguna persona no se vayan a resentir porque la mayoría de las personas con discapacidad viven amargadas de la sociedad no se resientan por sus limitaciones yo les recomiendo que ustedes o nosotros somos las personas que deberíamos buscar más de Dios porque Dios es el que nos fortalece para poder avanzar como si tuviéramos las piernas bueno en este caso yo estoy hablando desde el punto de la discapacidad de un miembro ¿no? y tienes que ser constante y perseverante vamos a conocer al primer perrito de raza única de la municipalidad de Santa Cruz y las adoptan allá están allá este es un pudel con ceter inglés entonces yo lo llamo puder pudel inglés característica caramelo ahí está está en adopción siguiente participación de raza única ahí está qué bonito su nombre es Marronda es hembra es de raza única porque tiene de boxer y está forshire y nosotros hemos hecho la mezcla y es boxer shire pati corta porque es pati corta es un amor yo estaba ahí yo me la quería llevar yo sé que tú tú la vas a adoptar el siguiente participante es un macho y se llama Brian Coco él es raza única de pastor alemán tiene de fox terrier por supuesto que también tiene entonces es un pastor terrier y cuál es la característica bigote blanco pastor terrier bigote blanco el teléfono de la brigada canina para adoptar a cualquiera de estas mascotas que están entrenadísimas un aplauso para raza única y para la municipalidad de surco gran alcalde gran alcalde y llegó el momento llegó el momento de ponchame atrás mi querido jugador de mishka juanchito espera juanchito todavía no aprendes y no sabes no es arena pues no es arena no es arena ¿qué es? perlas finas ultra ¡qué lindo! perlas finas ultra absorbente gracias mishka tengo muchos amigos que me dicen Pancho Pancho tú eres la imagen de no, no es arena pues son perlas finas ultra absorbentes y yo les voy a dar una gran explicación para comenzar 5 kilos duran 15 días 10 kilos dura un mes es como el alimento una vez al mes o cada 15 días perlas finas para tu gato el resto son arenas y yo me voy a mimetizar y me voy a convertir en un gato y veo y observo porque la gente por favor arriba arriba la gente sigue insistiendo Pancho esta es la mejor arena yo voy a comprobar y me convierto en patitas de gato es incómodo pues yo que corro las yo tengo que usar botitas porque cuando camino entre piedras es bien complicado inca y además polvo lo mismo siete de los gatos vamos a ver y ya vamos a probar yo soy el super catador ahí está ahí está el gato entierra y recoge recoge no no la próxima vez que me digan arena yo no voy a recomendar esto vamos a hacer la prueba imparciala uy miau yo acá ronronearía y me tiraría y me echaría oye es como una cama no es broma oye espectacular no hay polvo no es arena pues son perlas finas ultra absorbentes y vamos a hacer la prueba enterramos y es simple no es arena son perlas finas ultra absorbentes gracias miscat yo extrañando a mi carlotita querida mi carlotita linda que hoy tiene un super tip hola carlota hola panchito hola chicos miau hoy voy a contarles sobre una de mis actividades favoritas las largas sesiones de acicalamiento que tenemos los gatos lo hacemos por coquetos yo si jejeje y muchos otros también pero la verdad es que estas sesiones de autolimpieza tienen varias funciones en primer lugar nos acicalamos para regular la temperatura la saliva depositada en la base de los pelos funciona como un excelente termorregulador miau también lo hacemos para liberar estrés para mostrar calma y evitar conflictos y si nos ven lamiendo otro menino es para reforzar los vínculos de hecho si nos ven despeinados y descuidados es por lo general porque nos sentimos mal así que estén atentos a esto papis humanos espero nunca verte despeinada carlotita bueno panchito me tengo que ir a mi sesión de spa que tengan una linda semana chao miau que linda chao pero yo quiero que vengas tu juancito porque quiero que veas de nuevo esto esto es arena esto es arena estas son perlas gracias mishka sigalas en las redes sociales mishka gracias los animales me importan una frase y una nueva visión los animales me importan es la frase de corazón los animales me importan así que te importe que te importe así que te importe an tan o a la o y tö bien o ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 en la actualidad sólo hay dos registrados en el conadis 2 hubieron tres fallecieron dos y se repuso uno saben dónde falleció uno de ellos en el transporte público si veamos esta nota de nuestra pluma de oro no me dices es pluma ahora no es tapir tapir no pluma de oro pluma de oro vamos a ver la nota y de verdad un aplauso porque estas son las notas que valen oro sabían que según el conadis en el perú sólo existen dos perros guías acreditados y hoy gracias a los animales me importan los conoceremos la abogada james cosa a pesar de contar con dos perros guías desde el año 2009 gracias a una donación de la asociación líder 2 de eeuu recién pudo acreditarlos el 2019 10 años después y es que el reglamento de la ley número 29 830 que regula el uso de perros guía y garantice libre acceso de las personas con discapacidad visual recién fue aprobado el 2017 yo elabore el proyecto de ley del perro guía se lo presenté a humberto line congresista aquel entonces de la república para que lo haga suyo él a su vez consiguió los votos que necesita un proyecto para ser presentado y yo lo sustente en el congreso de la república ante la comisión especial de discapacidad y fue aprobada la ley 29 mil 830 ellos no son mascotas son animales de asistencia las mascotas son los que tenemos de compañía no y tú ves que tengo mis dos perros guía entenderás que yo tengo ya con perro guía como 10 años y lo que hemos enfrentado el perú ha sido muy difícil pero tengo la satisfacción que hemos abierto puertas para la generación venidera para los jóvenes que optan por usar un perro guía ellos ya tienen avanzado el camino pero el perú no está preparado para el servicio que brindan estos nobles canes y los pocos usuarios de perros guías tuvieron que ser muchos obstáculos fue con supermercados pero no nos negaron el ingreso nosotros lo único que buscábamos con el juicio era que nos digan disculpe nos equivocamos pero tuvimos que irnos hasta el tribunal constitucional para que nos dé la razón me han contado que ya tienen sticker que dice que si se permite el ingreso de perros guía no y o sea ha habido medidas positivas gracias a ese proceso judicial pensamos que ha sido por el golpe que recibió ese en el metropolitano lamentablemente sólo recibimos las disculpas ni siquiera pagaron el tema del costo de lo que significó el gasto veterinario muchos tienen miedo de tener un perro guía porque no todos tienen el dinero y la facilidad para andar en taxi o humedad particular la mayoría de transporte público mi esperanza mi ilusión mi sueño es de que más gente entienda lo que es un perro de asistencia que sea empático con la discapacidad y nos brinde las facilidades para que más usuarios tengan perros guía y disfrute no sólo disfruta la persona ciega el animalito es feliz al caminar a tu lado es el estado a través del conadis quien tiene la responsabilidad de iniciar procedimientos sancionadores por el incumplimiento de la ley número 29 830 se promulga la ley del perro guía justamente porque ya había venido al perú tres perros guías con tres usuarios que habían ido a ser entrenados a los eeuu los pasos para que lo acrediten en conadis es que el usuario tiene que ser con discapacidad visual inscrito al conadis luego llenar un formulario y presentar los documentos del perro que tiene que ser certificado por una escuela de perro guías y aceptado por la federación internacional de perro guías y ahí está el escoyo porque en el perú no hay una escuela de perro guías este es el carnet por eso te decía que está inscrito él y el que te piden en algunos lugares para que pueda ingresar no pero qué significan sus perros para ella me dio independencia me dio autonomía me dio seguridad porque saber que puedo ir en cualquier momento del día salir a la calle con mi perro a donde yo quiera sin depender de una persona o del tiempo de otra persona en verdad es maravilloso cuando caminamos por la calle no los cojan no los llamen que ellos están trabajando y se pueden distraer sin querer nos pueden causar algún accidente no pensé que era necesario pero cuando llegué al perú como él es un chico guapo todo el mundo lo acariciaba entonces tuve que ponerle ese letrerito que dice no me toques estoy trabajando este es un programa de valor compartido este es un programa que hablamos del medio ambiente hablamos de la naturaleza hablamos de todo un poco y que tenemos oficiadores que son increíbles no y que apoyan toda esta movida que difícil pero también educamos señores sí ahora vamos a hablar todo sobre gatos entrevisté al doctor y al marco panes y yo le digo el doctor gato una excelente excelente entrevista en veterinarios en casa presentamos con un gran aplauso por favor al doctor panes y los riñones que pasa con los gatos y los riñones hablemos de machos y hablemos de hembras porque los gatos sufren de los riñones bueno que toman poca agua básicamente básicamente uno de los factores es la poca toma de agua otro factor siempre lo he escuchado por ahí es este las dietas altas en proteínas otra de las cosas que a mí he visto con el tiempo es que la gente confunde mucho problemas renales con problemas urinarios los gatos no sufren de la próstata no el 60 por ciento de la cistitis en gatos menores de 10 años generalmente es la cistitis idiopática o intersticial que normalmente por estrés luterra nos dice si mis gatos machos han sufrido de problemas de obstrucción en las vías urinarias de jóvenes pueden generar más adelante problemas renales sí o sea definitivamente cualquier gato que tiene obstrucciones urinarias es candidato a tener problemas renales mucho más temprano que otros si estuviese castrado tendría mayor probabilidad obstruirse sin castrar también tiene las probabilidades obstruirse la nixa a la nunca ella nos pregunta a partir de qué edad a mi gato le puedo hacer un descarte de problemas renales yo tendría que estar obligado a decir que entre los 67 años es una buena edad pero incluso tengo un paciente de cuatro años que tiene microlitiasis a nivel renal y esto ha producido obstrucciones uretelales ya está con insuficiencia renal nosotros siempre hacemos la pregunta incorrecta le preguntamos al dueño está tomando más agua no y en realidad la pregunta correcta es estás usando más arena claro comienza a durar menos la lógica es está orinando más la lógica es está tomando más agua buenas tardes tengo una consulta mis gatos empezaron a sufrir de diarrea líquidas y uno de ellos hace un color oscuro le di antibiótico que receptor veterinario y sólo vómito y babea mucho gracias por su respuesta lo primero que vamos a pensar en hacer que es desparasitar o pensar más que nada en parasitosis no necesariamente es el problema no puedo hablar de medicaciones pero hay varias opciones que se pueden hacer dos los exámenes de ese son importantísimos y no son caros hablemos de la bola de pelo bueno básicamente el gato tiene la costumbre de lamerse el cuerpo no y hay una característica anatómica del estómago del gato que no tienen otras especies que es que forman un cierre hermético a nivel del píloro no entonces básicamente las bolas de pelo quedan dando vueltas en el estómago y después las terminan devolviendo si quieren hablar de gatos ya saben dónde ubicar al doctor y al marco panes y esto fue todo por hoy muchísimas gracias qué increíble gracias doctor panes y un crack de cracks a muchísimas gracias veterinarios en casa todos los viernes a las cinco de la tarde por mi facebook mi fanpage pueden entrar seguirme ahí seguirme todas mis redes sociales no twitter pancho cabero 1 instagram pancho cabero y donde pasamos veterinarios en casa a las cinco de la tarde todos los viernes ahora sí señores seguimos con raza única nosotros vamos a seguir promoviendo la adopción de raza única siempre toda la vida nuestro siguiente participante es bárbara ojo a todas estas perritas y todos estos perritos están esterilizados a eso es importante decirlo que bien que buen trabajo están haciendo en santiago de surco un aplauso para el alcalde un aplauso para el alcalde por supuesto ella es schnauzer y fox terrier y nosotros combinamos las razas hacemos este juego mezclamos y sale snow terrier bigotón por qué bigotón ahí está qué bonito qué bonito y sale entrenado a siguiente participante ahí está ella es candy es hembra y está esterilizada qué importante es esterilizar juancito es importante esterilizar si ya sabes lo que tienes que hacer el siguiente participante lulú lulú parece un chihuahua pero grande a no y también parece un rodeo entonces es un chihuahua desea este es así más especial a este medio asiático ojo marrón azulado miren qué característica qué bonito qué bonito está esterilizado es un crack está entrenado gracias municipalidad de verdad y ahora es el momento de nuestro siguiente auspiciador gran auspiciador ahora lo tienen todas las veterinarias y las veterinarias han empezado a pedir también el producto gracias carni pets dog life gracias carni pets dog life dog life de carni pets alimento barf balanceado 100% natural y sin preservantes prolonga la vida la salud de tu mascota dale carni pets visita www.carnipets.com para ver nuestras promociones cuida su nutrición mejora su mundo gracias carni pets dog life grandes mi corazón está con ustedes pide un deseo hijita deseo que los perritos vivan más hoy es mi cumpleaños y me hicieron una gran fiesta y la verdad es que se pueden llevar todos sus snacks las galletas el paté y todos sus preservantes quiero comer sano quiero comer bien no quiero pasar un año más sin vivirlo al máximo quiero que los perritos vivan más ese es mi deseo llénalo de vida dale alimento natural y sin preservantes dale dog life un producto de carni pets los animales me importan una frase y una nueva visión los animales me importan en la frase de corazón los animales me importan me importan qué importante tras mi Gracias por ver el video. 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 Bueno, es el momento de presentar todo lo que hacen las personas emprendedores con productos naturales. Vamos a ver la nota y después hablamos. Así. ¡Suscríbete. Además, nosotros, bien, pueden dar a nuestros niños, ahora que están, en casa, para que puedan nutrirlo, fortalecer, ayudar a su sistema, ayudar a su sistema inmunológico, ayudar a su crecimiento, a su desarrollo físico, mental. es un producto natural, es un producto natural, es un producto natural, y, 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 yo, y, y, and y, por favor, y, 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 y力is, y, 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 y su feito esc lambda, lo que hacen es un producto, bueno, y, en la פotec Rot probablyBro tres importantes ingredientes nuestro ajo cortadito en láminas o a lo larguito como está aquí vamos a agregarle la cebolla y el guión cortado esto lo tenemos que macerar por dos días valery para que así todos los efectos de los componentes den ese beneficio que es para el sistema bronquial y de esta manera nuestros niños van a estar fortalecidos su vida respiratoria sus bronquios y no es nada desagradable yo le doy así a mis hijos tres veces al día y sus pulmones están fuertísimos no tiene gripe no tiene tos y están súper protegidos yo quiero nuevamente mencionar que el toko power está ayudando a muchísimas personas por la composición que tiene el toko power tiene el toko que esa penicilina importantísima que hemos extraído del toko ayuda a inmunizar los pulmones tiene tara matico ajo macho guión por eso es que el preparado con la miel de abeja lo pueden tomar también nuestros niños y es súper natural y para ellos es una delicia porque la miel de abeja permite que uno lo ingiera fácilmente en el caso de los niños no te cuento que inclusive lo pueden tomar las personas con problemas asmáticos con problemas de neumonía porque su efecto es inmunizar sus pulmones aparte de ello también quiero recalcar algo bastante importante que es nuestro antioxidante el antioxidante de natural produce tiene moringa tiene graviola no ni tienen varios componentes que ayudan al sistema inmunológico ahorita necesitamos estar con nuestro sistema inmunológico elevado con nuestras defensas bastante fuertes y de esa manera evitar que este cambio de clima nos afecte y bueno la ventaja que por ejemplo tiene el antioxidante aparte que nos ayuda a las células del organismo en polvo lo tenemos en polvo y en cápsulas el de polvo por ejemplo el otro uso que yo le doy valeri es como una mascarilla natural porque nos ayuda a las células de la piel nos sirve como esfoliante y bueno es lo que nosotros recomendamos los invito a consumir nuestros más de 25 productos que tenemos en natural produce donde nos interesa siempre mantenerlo natural para su salud y su bienestar bueno es la hora de la despedida la despedida pero la despedida no es triste porque hoy queremos darle un gran aplauso a esta gran agencia y productora huevacuna sin ellos este programa no sería posible gracias equipo y si quieres el libro y si quieres el libro 9 2 4 0 2 4 3 3 1 9 2 4 0 4 3 3 1 ese es el teléfono de huevacuna y también de tus libros hoy qué lindo se acabó como no dos horas es mucho ya pues después de antes de sábado con andrés tienes que venir tú completito no pues tranquila tranquila poco a poco eso fue todo por hoy muchísimas gracias por su atención ella es mi engreída y él es mi hijo así es gracias los animales me importan y la naturaleza también los animales me importan llegó gracias a Mishcat y Carnipets